No, gatito, no te vayas a morir, por favor. ¡No! Gatito, saliste muy dramático. Saliste muy dramático, mucho. ¿No estoy muerto? No, estás vivo y de hecho estás parando en tu cama del hospital. En vez de estar hinchado. Lo que pasa es que como tuve una caída, no puedo dolar la pierna y no me puedo acostar. Entonces tengo que dormir parado así, mira. Ah, bueno, así vas a dormir. Bueno, ¿te has ido a dormir? Sí, así. Oye, por cierto, el doctor ya hablé con él. Me dijo que ya has estado bien estos días y entonces ya puedes salir. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y pues tienes que cuidar eso sí tu patita porque sí te hiciste mucho daño. Y que por cierto, ¿qué te iba a decir? Ah, y que por cierto, ya puedes ir a descansar a mi casa porque estoy haciendo tu casa. Estamos haciendo tu casa para que sea una casa súper bonita de gatito. ¿Sabías? ¿Y cómo está quedando la casa? Pues todavía está en construcción. Estamos literalmente juntando dinero para ello porque tú sabes que una casa cuesta mucho. Ah, bueno, es cierto. ¿Y tú y quién más está juntando dinero? Todos. Así que chicos, para que ustedes ayuden a la casa de gatito, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Que eso ayuda mucho a que gatito tenga su casita. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Pero por cierto, espérate, tengo que poner gatito. Se está yendo ya a descansar porque ya su patita está súper bien. ¡Listo! Ah, ¿pero yo no tendría que firmar eso? Eh, no, porque yo soy tu apoderada ahora. Hasta que ya tengas tu casita ya puedes ir. Ah, entiendo. Oye, pues como tú no me apoderás, tengo hambre. Quiero comer algo. Eh, ven, siéntete ahí, siéntete ahí. Justo estaba pensando en eso. Yo tengo un helado por acá. Ve comiendo el helado mientras tanto. ¿Cómo que tienes un helado por acá? Sí. ¡Qué asco! ¿Qué tienes helado? Lo comes, lo comes. A ver, le voy a dar una hamburguesa y yo voy a comer un taquito. Mira, para ti. Una hamburguesa para ti y un taquito para mí. Así que... ¡Ay, qué rico! Ahora. Oye, ¿te demoras mucho comiendo eso, verdad? Pero es que hay que hacer una buena digestión, mora. Uno tiene que masticar 30 veces porque luego no pasa la comida bien hacia el estómago y no puedes hacer fin en la digestión. Y no te va a nutrir tanto como debería nutrirte. Oye, ¿tú no serás el gatito nutriólogo? Algo así. Bueno, ya sé a dónde ir cuando esté comiendo mal y me tengan que aconsejar. Que por cierto, mira, aquí hay alguien que tiene que atender esto porque este es un restaurante que no es mío. Pero es que estamos, estamos literalmente escasos ahorita de personal. Entonces... Estamos poniendo letrero por ahí para que haya alguien ahí en la floristería. Ah, entiendo, entiendo. Y que haya alguien aquí en el restaurante de camino también. Bueno, en el restaurante de allá ya hay alguien que es un niño de rojo. Y que ya, pues, yo fui... Bueno, tú no lo conoces, por cierto. Pero acá, bueno, también necesitamos policía. Necesitamos mucha gente. Este pueblo está en... Está en decadencia. Es un pueblo fantasma. O sea, esto es un pueblo... Un pueblo vacío. Sí, sí. Se puede decir casi, casi. Así que hay que juntar. Hay que juntar gente aquí para que... Para que se lleve un poquito. Oye, pero yo estoy cansado. Quiero ir a algún lugar. Pero mira, en lo que vamos... Llama a algún lugar. ¿A dónde me vas a llevar? Oye, gatito. ¿Qué? ¿Por qué mi puerta está abierta, gatito? Tu puerta está abierta, morita. Aquí no hay trabajadores, pero sí hay ladrones. ¡Gatito, corre! ¡Corre, corre! Yo no puedo correr, tengo la pata rota. Sí, es cierto. Ve a tu... Me lento, me lento. Yo corro, yo corro. ¿Quién es? ¿Quién está aquí? Espérate, yo tengo... Yo tengo aquí una... Tengo una... Tengo una espada. ¿Quién es ese? ¿Quién está aquí? ¡Tiene mi espada con la niñera! ¿Quién es ese? Sí, siempre guarda mi espada. De hecho, también tengo mi espadita de pollo. Que me acabas de hacer acordar. Es mi espada de pollo. ¿Quién está aquí? ¡Dime, ladrón! ¡Hazte presente! Pero no hay nadie, morita. Mira, no hay nadie. ¡Ay, que sea tú tan pequeño! ¡Hazte presente! ¡Hazte presente! Bueno, no hay nadie, morita. Mira, yo digo que para descansar y pasar un buen rato. Quiero que me cuentes de ti. Quiero saber más de ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¡No puedo bajar! Ya subo, ya subo. Ven, ven, sube. Ven conmigo. Ven, gatito. Ven, gatito. Ven. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Es mi lugar secreto, gatito. Mira. ¡Ay, puro bloque tenía ahí! Bueno, cuéntame. Gatito. Esta va a ser tu arma para defenderte de los malos hoy en día. ¿Ok? Oye, yo, yo a duras penas sé caminar. ¿Me vas a poner a pelear? No, por si acaso pasa algo, allí tienes cómo defenderte, ¿ok? Bueno, no entiendo. Listo, cuéntame de ti. ¿Por qué tan animado para que te cuente de mí? ¿Por qué quiero salvar de ti? O sea, estoy con una desconocida que me acaba de salvar de un hospital y no la conozco. Bueno, te cuento. Me llamo Mora, eso ya lo sabías. Yo, yo tengo un mejor amigo que se llama Espartor. Espartor viene de vez en cuando aquí por estos lugares porque antes yo tenía muchas aventuras con Espartor. Literalmente derrotábamos monstruos y cosas así o hacíamos construcciones. Era muy divertido, ¿sabes? Entonces, Espartor pues es mi mejor amigo y es el hijo adoptivo de Raptor y Esparta. Tú preguntarás, ¿quién es Raptor? ¿Quién es Esparta? Pues Raptor es mi hermano y Esparta es mi amigo con el que juego Valor. Es un juego que se... Ah, entiendo. Ajá, entonces Raptor tiene casi la misma skin que yo, o sea, el mismo traje, ¿ves? Pero él en verde. ¿En serio? Y Esparta tiene una ropa como del color tuyo, pero un poquito más oscura, creo, si no me equivoco. Ah, ¿y azul? Sí, sí, pero un poquito más oscura es. Y ellos son los padres adoptivos de Esparta y pues Esparta lo quiere mucho. Y eso. Y una pregunta, ¿los dos papás vienen cerca? Eh... Uy, uy. Están gritando, están gritando, están gritando. Sí, 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 parece que están gritando acá afuera. Como, ay, este pueblo fantasma cada vez me da más miedo. Sí, pero dime, ¿ellos viven aquí en el pueblo fantasma? Ah, no, ellos no están aquí. ¿Segura? Sí, segura, ¿por qué? Ven, ven, te tengo que mostrar algo, ven, 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 sígueme, 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 sígueme. Pero ya me da miedo todo esto con los gritos ahí de fondo y todo. Mira, 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 mira. ¿Tú estás segura? Porque yo el otro día estaba pasando por estas, por estas casas. Y mira esto. Mira, 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 escóndete, escóndete. Mira, mira, mira. Go, 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 go. Son Herraptor y Esparta. Mira, 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 el que no te vean, el que no te vean. Sí, 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 míralos, míralos. Herraptor y Esparta. Gatito, es cierto, han venido a visitar, quizás han venido a visitar, quizás han venido a visitar Espartor. Porque, o sea, es que se van a quedar a vivir acá. Porque mira, las casas son de su color. Sí, 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 son de su color. ¿Qué? No puede ser. Chicos, Gatito, no puede ser. Ay, no, 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 no. Qué emoción. Chicos, si a ustedes que les gusta Raptor y Esparta, no se olviden de dejar su like. Ay, perdón, Gatito, perdón, Gatito por dejarte. No se olviden de dejar su like. No, no, tranquila, estoy acostumbrado. Dale, dale. Y suscribirse. Qué emoción, chicos. Sí, sí. Están en el pueblo fantasmas, sí. Ahora solamente falta que venga Espartor. Y, Gatito, tú conozcas a Espartor también. Porque ya conociste ahora a Raptor y a Esparta. Sí. Chacón. Qué emoción.